El pueblo sigue en la calle. Ahí están las asambleas vecinales, los confiscados por los bancos, las clases medias empobrecidas, los desocupados de todos los gremios y miles de indigentes, desposeídos y humillados. Vine a ver una marcha de la dignidad. Ante tanta corrupción, lo que quise ver fue algo de dignidad. Empezó por la deuda de la compra de un tractor de 30.000 pesos, que esa deuda a los pocos meses estaba en 200 y pico mil pesos por interés, es punitorio, yo no sé. La gente tiene hambre y por eso intentamos hacer un comedor pobre, porque el comedor nuestro es pobre. Hay un gran sentido solidario. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nunca está todo perdido si hay decisión de pelear. Cuando se llama luchar por algo justo y que es nuestro, se vence lo más temido y hasta el débil tiene un gesto. ¡Gracias!